Hola amigos, ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gambeta. Estamos listos para llevarles todo lo mejor de la información deportiva. La selección de México está en cuartos de final dentro de los Juegos Olímpicos. También hubo actuaciones en otras disciplinas que ya comentaremos. Se hizo la presentación oficial del uniforme de Atlético Morelia. También por ahí vamos a platicar un poco de eso. Y pues, por supuesto, por consecuencia de lo que va a ser ya el primer partido del conjunto michoacano dentro de la Liga de Expansión en este nuevo torneo que inicia para Morelia el día de mañana. Y para ello tenemos en la línea telefónica al jugador Diego Martínez, uno de los jugadores importantes del conjunto michoacano. A quien le agradecemos antes que nada este contacto. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Ismael. Buenas tardes. Gracias. Gracias antes que nada por la entrevista. Diego, pues ya están listos, ¿No? Ya mañana vuelve otra etapa más de este nuevo proyecto. Se vuelven a abrir ilusiones, esperanzas, objetivos. ¿Cómo está el equipo para este partido que iniciarán mañana dentro de la Liga de Expansión? Sí, como dices, ya renovados. La verdad que ha sido una pretemporada bastante fuerte, bastante buena. Y conscientes de que este torneo será algo importante para nosotros. La verdad que traemos ahí una espinita clavada donde pensamos hacer las cosas bien, como los torneos que estemos pasando. Y bueno, dejar en claro que Atlético Morelia será un firme contendiente. Precisamente una semifinal, una final previas, un equipo que fue protagonista. Hubo muchas modificaciones al cuadro, tanto los que se fueron como los que llegaron. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves ahí al interior? Bien, bastante bien. La verdad que siempre es sano. Tal vez modificar un poquito y ver los puntos claves donde puedes mejorar. Y en eso estamos, la verdad que para eso es la pretemporada, para estar atento, para estar disponibles para el profe y hacer lo mejor posible. Hoy, si bien llegaron gente nueva, yo creo que la competitividad va a estar bastante fuerte y será una de nuestras fortalezas. Diego, nuevamente se anuncia hoy en comunicado oficial por parte del Ayuntamiento no habrá acceso al público, ya había tenido la oportunidad. ¿Cómo toman esto ustedes allí como jugadores? Sí, la verdad que estábamos contentos porque pensamos que iba a estar abierto al público. Y bueno, para nosotros ya tener al público acá del local, en nuestra casa, es bastante satisfactorio. Y bueno, una plaza donde la gente es muy metida, muy sin poderla, para nosotros es bastante importante. Pero bueno, lo principal del día de hoy es que nos cuidemos, que estemos bien de salud y esperemos que pronto puedan regresar y estar con nosotros. Bueno, ya están por ahí también conectados mis compañeros, José Román y Lalo Rubio, si gustan comentar algo, compañeros. Hola, Diego, te saluda a Sergio y Román, aquí en la mesa virtual de La Gambetta. Preguntarte cómo, cuál será tu compromiso para este torneo. No has tenido la continuidad, las lesiones, al inicio de esta historia de Atlético Morilia, también se te complicó un poco. ¿Cuál es tu compromiso para este nuevo torneo? Hola, Sergio, buenas tardes. Pues, pues, afirmó, los torneos que hemos estado haciendo, los pasados, mejorarlo muchísimo, es una vara alta. Y mi compromiso siempre va a estar al servicio del equipo, de mis compañeros, del entrenador, cuando se me refiera, en el momento que se me refiera, y donde se me refiera, estar 100% positivo y hacer lo mejor posible para todos, para que podamos tomar y tengamos un torneo excelente. ¿Sientes que las incorporaciones, los nuevos refuerzos serán suficientes? ¿Cómo se siente internamente el equipo? Sí, yo creo que, como te digo, la pretemporada sirve para apuntalar los refuerzos que llegan, las incorporaciones, y bueno, nosotros tratarlos de hacer lo mejor posible, que estén bien acoplados, y hacer un torneo excelente. Como te digo, los que llegaron el día de hoy se han acoplado bastante bien, y el día de mañana lo van a ver. Bien, hola Diego, Eduardo Rubio, de aquí de la Mesa Virtual de La Gambetta. Mira, siempre, esto parece una frase hecha en fútbol, siempre que un equipo pierde, que un equipo no obtiene los resultados que espera, siempre, siempre el argumento es, tenemos que seguir trabajando. Y algunos técnicos añaden, tenemos que seguir trabajando más y mejor. Cuando los resultados no se dan, ¿cuál es el argumento que ustedes presentan? Hola, Eduardo, buenas tardes. Mira, honestamente, nosotros estamos, tres de semana compitiendo, y estamos expuestos a eso, al triunfo y a la derrota. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que pasar rápido a la página para poder reafirmar el compromiso con nosotros mismos primero, y luego con la afición, con nuestra familia, y tratando de hacer lo mejor posible. Y si bien, como dicen, una frase que está trillada, que decimos tal vez, el trabajar día en día, el hacer lo mejor posible y mejorar, también tiene que ver mucho en el compromiso y el ser fuerte de la mente, de la cabeza, estar comprometido y siempre positivo. La verdad que es complicado perder una final como nos tocó, y bueno, si queremos mejorar, yo creo que tenemos que ser más fuertes de ahí. Diego, ayer, Ricardo Baliño, en su conferencia de prensa, dijo que el objetivo era mejorar lo realizado, y mejorar lo realizado es, se jugó una final, es el campeonato, ¿sí es correcto? Sí, así es. Estamos en la misma, como te lo comento. La vara está alta, y sabemos que es un compromiso bastante importante, entonces, por eso mismo queremos ser totalmente profesionales de tiempo completo, y bueno, levantar el título, que es lo que queremos todos. Lo que pasa es que anteriormente, Diego, los directivos del cuerpo técnico decían que la meta era el campeonato, entonces, ahora ya no es el campeonato, ahora ya es ser mejores que el torneo anterior, si se resumiría en ese ser campeones, o no, porque, pues mejorar para mí sería obtenerlo, y si no lo obtienen, ¿qué sucede? Sí, sería un fracaso, la verdad que, como te digo, Morelia ha demostrado que el torneo tras torneo ha estado firme en ser el bien candidato al campeonato, y bueno, no lo hemos conseguido por situaciones que al final, digo, también el otro tipo tiene su valor, y bueno, el fútbol a veces se gana, a veces se pierde, y nosotros queremos el día de mañana ganar más que perder. Bueno, Diego, pues te agradecemos esta entrevista, y suerte para mañana en esta nueva etapa, y ojalá ahora sí se cumpla el objetivo, ¿no?, que todos desean. Claro que sí, muchísimas gracias, les agradecemos el que esté al pendiente de nosotros, y un abrazo grande para todos. Igualmente, gracias, suerte. Hasta luego. Bueno, por ahí Diego Martínez, muchas gracias. Bueno, fue importante en Atlético Morelia, como dices, Serge, no tuvo la oportunidad de tener esa continuidad, pero bueno, como dicen, hay oportunidades, la vida de oportunidades, y mañana se inicia esa otra nueva oportunidad. Yo creo, Ismael, Serge, que es muy importante y de mucho valor el asumir, el hacer una entrevista, el dar la cara, porque eso habla de esa confianza que puede tener el jugador, no solo en sí mismo, sino en sus compañeros, y me da gusto, me da gusto por esta charla, y por ese compromiso que se gesta nuevamente, ¿no? Ojalá que ahora sí sea una situación diferente, que las circunstancias y el entorno favorezcan a lo que pretende Atlético Morelia, y que efectivamente se pueda consolidar ese proyecto, que, pues se ha estado cerca, se ha estado cerca, pero aún no se consigue como tal. Lo único que va a convencer, eso es el título, eso está claro, ¿no? Pero vamos a una pausa, si les parece, regresamos aquí a Le Gambio. Bueno, seguimos aquí en La Gambetta, analizando el partido de mañana, en el arranque de la nueva temporada para Atlético Morelia, ¿cómo ven ustedes al equipo? Yo en lo particular, en lo poco que pudimos observar, porque fue muy poco la realidad, y bajo esa reserva, no veo un equipo ni más fuerte, no más débil, por supuesto, pero hay que ver ya en los partidos oficiales, y si se da ese plus que esperamos se dé para poder concluir la obra, pues por lo pronto, las palabras de Ricardo Baliño, que escuchamos hace unos días, yo creo que dictan que buscarán ser ese mismo equipo, que buscará la portería contraria, es bueno siempre ser fiel a un estilo, porque poco a poco lo vas desarrollando, y en algún momento, o a la postre, creo que puedes llegar a encontrarlo. Ricardo Baliño y su equipo, ellos mismos lo han dicho, se sienten más completos, se sienten de buena manera, y a las palabras también de Martínez, creo que ellos ya están para demostrarlo el día de mañana. Pues ese es el objetivo. Concuerdo, concuerdo con ustedes en ese sentido, creo que las cartas están sobre la mesa, creo que, como bien se mencionaba, el equipo de Mineros viene a proponer, no es un equipo que sea defensivo, ya tienen tiempo jugando juntos, ya de algún modo, su filosofía de juego, su estilo de juego, su forma de plantear los partidos, es conocida. Esperamos un juego abierto, ojalá que Morelia pueda salir adelante, y también me parece, aunque quizá prematuro, un buen termómetro para ver qué es lo que podemos esperar. Normalmente, las dos o tres primeras jornadas de un torneo, te dan indicios de lo que puede ser un equipo, un equipo que puede ser gris, que puede ser, que ni fu ni fa, no pasa, no simplemente está, simplemente participa, o un equipo que es protagonista, que tiene propuesta, y que quizá pueda realmente aspirar al campeonato. Yo creo que esos dos o tres primeros juegos serán un parámetro importante para tomar en cuenta. Oigan, y el día de ayer se presentaron los uniformes, ¿qué tal les parecieron? Que por cierto, qué mala transmisión, qué mala transmisión. Bueno, pues el uniforme, no es nada nuevo, no es nada innovador, no se espera, son unos colores consolidados, son unos colores hechos, por ahí sí tiene pequeños detalles, nombres de aficionados, El segundo uniforme, son dos mil aficionados, que compraron la playera, y lo que varía del local, el amarillo, es que tiene algunos vivos, la franja roja, serían así como lo más notorio. Sí, la verdad es que es complicado, darle un giro a una situación, donde apenas estás ganando, credibilidad en un proyecto, Atlético Morelia, creo que esto lo debió de haber hecho desde un principio, el jugar con colores, ya prácticamente tirando el alberde, las combinaciones, creo que no iba muy ad hoc, a lo que es el color rojo y amarillo, que al final de cuentas, eso representa a la ciudad, y representa a tu equipo. Hoy ya se ve una identidad más tirado a estos colores, azul, rojo, amarillo, creo que está bien, no tienen que moverle mucho, los colores están consolidados, y bueno, lo de la situación de la transmisión, y eso es mera formalidad, y pudieron o no haberlo hecho, sabemos que se viven momentos distintos, hay una situación por ahí, que es la plaza, y todo esto, cuando en la plaza, pues pueden entrar quien quiera, pero bueno, pretextos podrá haber miles, sin embargo, pero no es lo correcto, si quieres una identidad con un equipo, con la afición, con los medios, esta no es la manera, sabemos que, por ejemplo, a partir de hoy, hay nuevas circunstancias de salud, que están viviendo, y se entienden perfectamente, pero, al menos a mí, al menos a mí como medio, este, no me, no me deben nada, no, en el momento que lo solicite, lo niegue, ellos tendrán su, su situación, yo respondo a mi medio, yo respondo al sistema de hecho acá, este, y la información que tenga, es la que tengo que transmitir, si ellos no me dan más, si ellos no me dan más, no transmito más, yo no estoy de acuerdo, y la mayoría de los compañeros, no lo estamos, porque, ni te dan la información, ni te dan las herramientas, para poderlo hacer tú, lo entiendo, si se cierra, es una situación, que a la postre, terminará perjudicándolos a ellos, eso sí, eso es una situación, que a la postre, terminará perjudicándolos a ellos, sin embargo, hoy tienen al toro por los cuernos, y a lo mejor por eso, este, toman esas decisiones, no, pero, pero eso es, eso es extra fútbol, y es una situación que, a la gente creo que no le interesa, que den o no nos den acceso, eso no les interesa, no, pero se le deben informar, se le deben informar, porque la gente pregunta, en las redes, en nuestras plataformas, cuestiona, y a veces no le podemos dar, la información que quisiéramos, no, 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 no creo que esté tan desligado, el no nos dan acceso, también es una, es una, este, una especie de declaración, no, porque a final de cuentas, no, no, no puedo, no te puedo decir, porque no tengo acceso, son herméticos, no hay entrevistas, nadie, está bien, acá, pues, qué desafortunado, la verdad, yo te diría, no lo transmitas, la verdad es que no se ve, no, no, caray, hay un mundo de gente ahí, y una fotografía decente no hubo, no, o sea, ni siquiera para la marca fue atractivo, o sea, carajo, pero, pero bueno, a lo que voy, que fue un evento privado, para tus amigos, para tu gente, y ahí, es donde yo digo, contradice esa intención de identidad, de relacionarte, de darle su lugar a la afición, o sea, es como, es como una premiere de película, hay una función, para medios de comunicación previa, y hay una función para todos los de la farándula, o los talentos y todo, o sea, no mezclas, haces dos funciones, es una situación de logística, pero, bueno, bueno, ahí simplemente el comentario, vamos a la pausa, volvemos aquí a la gambeta. bueno, volvemos a la gambeta, vamos a cerrar el tema de Atlético Morelia, ya mañana hacer el partido, lo analizaremos, por supuesto, el viernes, porque mañana no alcanzaremos en el programa, pero, este, sí le estaremos dando, más detalles, previo al juego, y también jugó la selección, hoy por la mañana, logró su pase, creo que de manera muy clara, muy, ante un rival que no le exigió mucho, la verdad, ya lo esperaba, es más de Sudáfrica, no son potencia, pero, sabemos que son complicados, que han tenido un crecimiento ligero, pero, han tenido mucha presencia, en los mundiales, ahora no se dio, México pasó muy bien, y, también la noticia, de la goleada, otra vez, para Francia, 4 por 0, en uno, yo creo que de los equipos, o de las plantillas, de jugadores, pues, más débiles, que yo le he visto, en competencias, así, de carácter internacional. Sí, lo que ha hecho, la selección mexicana, al menos en los Juegos Olímpicos, se topó, en el partido pasado, a uno de los equipos, más importantes, uno de los equipos, más fuertes, la verdad, es que los africanos, también son, muy, muy poderosos, en estas categorías, por las situaciones, de los registros, que ya conocemos, la situación, económico, social, del, del, del mismo país, y de los mismos continentes, y del mismo continente, los, los vuelven, rivales más fuertes, más duros, se ha librado, esta fase, de grupos, y ahora, pues, a jugar, las eliminatorias, sin embargo, yo veo un equipo, eh, mexicano, que, qué bueno, que ya probó la derrota, qué bueno, que, que, que se dan cuenta, de que todos los rivales, tienen, eh, muchas sorpresas, que pueden dar, que las características, son un abismo, un abismo, de características de fútbol, en cuestión de estilos, y, y, y bueno, ya, ya, lo supieron retomar, ya lo supieron, este, sobrepasar, y esto es bueno, también para la selección olímpica. y, y fíjate que, que, hay que ver, con qué potencial llegas, porque, te enfrentas, ganaste dos partidos, de dos equipos, no quiero demeritar lo que hizo México, México hizo lo que tenía que hacer, y listo, pero, siendo objetivos serialistas, enfrentaste a dos equipos, que no estaban en su mejor momento, fueron débiles, y cuando te enfrentaste uno de más nivel, se complicó, a lo que voy, es de que yo no, vea una selección, favorita, como podría ser, sí, que puede ser protagonista, que se puede meter, pero tanto, tanto, así como favorita, para poder obtener, o repetir un título, en, en los Juegos Olímpicos, ahí sí, va a estar un poco complicado. Yo coincido contigo, Ismael, no creo, no creo que México, vaya a ganar medalla de oro, en, en, en estos Juegos, quizás, pire a la de bronce, no es ser pesimista, no es ser, malinchista, es, claro, simplemente ver, que hay equipos, que también tienen, su dimensión, de entrenamiento, su, su forma de plantear los partidos, su avance, también, en, en la cuestión del desarrollo del talento, y por supuesto, el trabajo, no todos los equipos trabajan para buscar, en este caso, una medalla, ojalá que le alcance a México, pero yo no, no creo que, que le dé para más, ¿no? Quizá, si participen podio, yo veo viable una medalla, quizá de bronce, pero, ni el oro, ni la plata, porque esa la buscarán, los finalistas, y quién sabe si México, alcance a llegar, hasta esas instancias. Pues, por lo pronto, el rival del sábado, Corea del Sur, va a ser difícil, siempre se le ha complicado a México, bueno, simplemente no le ha metido ni un gol, habrá, habrá que ver, en estos torneos, en estos torneos, en los coreanos, sí, claro, digo, tampoco hay que demeritar lo que México ha hecho, los rivales han hecho su parte, México la suya, dos triunfos, una derrota, y a ver para cuánto le alcanza. Yo, es muy complicado, ¿no? A final de cuentas, decir que una selección como México, es favorita en el fútbol, la realidad es que está muy lejano, ¿no? No es una Copa Oro, no es con CACAF, esta situación, esto es un torneo mundial, sin embargo, sí hay potencias, sin embargo, sí hay potencias, y México, si bien en los últimos años ha ido subiendo muchos peldaños, que eso también hay que reconocerlo, no, no, no es el favorito, ¿no? Sí es un rival interesante, es un protagonista, sí, pero no, no es un favorito, sin embargo, de acá de México, es los máximos logros se han encontrado en estas selecciones menores, y quizá la exigencia, nacional, sí es, sí es que, que se llegue al medallero, creo que la exigencia nacional, sí está, estar en el podio, en estos Juegos Olímpicos. Pues ya lo veremos el sábado, va a estar complicado, ¿no? Contra Corea, es a las seis de la mañana, por cierto. Un equipo muy fuerte. Sí, muy fuerte, pues ya ves, como son los asiáticos, ya lo vimos con Japón, muy correlones, de mucha garra, incómodos para, para hacer el fútbol. Sí, y habrá que ver la, las características del fútbol asiático, las características del fútbol asiático, es muy importante, porque son jugadores que en defensa ya tienes seis o siete piezas, ocho unidades, y en ataque tienes las mismas, o sea, es, es extraordinario cómo se multiplica el fútbol asiático, sin embargo, el orden, de repente la picardía que pueda tener uno o dos jugadores, que puedan hacer cosas diferentes, son las que terminan por ser, por ser la diferencia en, en los partidos, y por supuesto, el temple, tener la experiencia, el haber, el estar jugando en otras ligas, fuera de tu país, y haber tenido experiencias importantes, creo que eso también juega, y la selección mexicana, tiene muchos de esos. Creo que, creo que Corea, no sé, más o menos es el mismo estilo, la misma propuesta de juego que Japón, como lo, como lo planteó Japón, con muchas reconversiones, las transiciones, las hacen muy rápido, son equipos veloces, y como decía Ismael, hasta cierto punto correrlo, no te dan un balón por perdido, y esas características, me parece que pueden complicarle a México, no sé también México, acorde a lo que tú comentas, la experiencia de los jugadores, y, pues, esa hambre, o ese deseo de, de llegar al medallero, también puede, puede participar, habrá que ver, esta instancia, sí, ya hay que recordar, que ya son, son a muerte, ya el partido, ya se prolonga, serán tiempos extras, o penales, ya no hay puntuación, ya es fase eliminatoria, y es ganar, o vencer, o morir. Aquí, aquí fíjense que, que la situación es, pues sí, a mí me llama mucho la atención, porque, México, no está en su mejor momento, bueno, ya nos estamos despidiendo, clavados, casi era una, una medalla seguro, con Gael, Castillo, con Celaya, Juan Manuel Celaya, y no se logró, en tiro con arco, y siento que a lo mejor, no se alcanza el objetivo, de las medallas, pero bueno, ojalá me equivoque. Va a ser complicado, va a ser complicado, ya vimos que, ayer, por ejemplo, en los clavados, pensábamos que iba a ser una medalla segura, no se pudo conseguir. Sí, Nos estamos despidiendo, gracias. Nos estamos despidiendo, gracias. Nada más para aclarar, ¿cuántas medallas lleva México? Dos. ¿Dos? Hasta el momento, bronce. Así es. Así es. Bueno, nos vamos, nos vemos el día de mañana, gracias, pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.